Música Me llamo Eduardo, pertenezco al Brote Extinction Rebellion que es un colectivo ecosocialista, feminista y apartidista de la provincia de Cádiz que además está involucrado en un movimiento social internacional llamado Extinction Rebellion con el que trabajamos para luchar contra el colapso ecológico la crisis climática y hacerlo todo esto de una forma que sea lo más democrática posible Para ello, nosotros lo que hacemos es que exigimos a los gobiernos tres demandas La primera, que es para los gobiernos y los medios de comunicación en realidad, es que cuenten la verdad sobre lo que está pasando en la crisis climática porque entendemos que si la ciudadanía no tiene acceso a una fuente de conocimiento lo suficientemente entendible a todos los niveles como para tomar conciencia de lo que sucede pues difícilmente vamos a encontrar una solución Por otra parte, exigimos que se actúe ya ya que es necesario, es vital para la supervivencia de nuestra especie que empecemos a tomar medidas ya y la tercera demanda sería exigir que las soluciones se decidan en Asamblea Ciudadana En mi opinión quizás el foco más preocupante sea todo el tema del campo de Gibraltar pues que confluyen industrias fósiles, un polígono petroquímico la industria del acero además dentro del campo de Gibraltar nos encontramos también con las problemáticas características de la costa pues por ejemplo lo que sucede en el puerto de Algeciras con la limpieza de barcos los astilleros que luego vierten los residuos al mar el tránsito de buques que tenemos en el estrecho que son cientos de buques diariamente dentro de lo que es la provincia tenemos otra serie de problemas como el aumento de proyectos urbanísticos y la turistificación que genera entre otras muchísimas cosas pues un aumento de los desechos y las basuras un despilfarro de agua potable también nos encontramos con la destrucción de la agricultura autóctona que sustituye los cultivos característicos de la zona por unos cultivos quizás más exóticos que generan más ingresos pero que claro terminan por dañar el medio ambiente además requieren de una mayor cantidad de agua que la que en muchas ocasiones disponemos no nos queda más remedio si queremos sobrevivir que trabajar por detenerlo concienciar a la población para que luche por la riqueza de nuestra provincia que pongamos en valor las tradiciones que siempre nos han sostenido y que siempre nos han permitido llevar una vida más acorde a lo que la naturaleza nos requiere No es una situación que solamente le va a influir a la juventud esto no es un problema de los jóvenes y las jóvenes sino que las personas adultas, las personas más mayores también pueden hacer algo porque hay que tener en cuenta que dentro de 10 años seguiremos aquí y que por ejemplo aquí en Cádiz debido a la elevación del mar por ejemplo nos tendremos que ir se estima que en España 5 millones de personas tendremos que emigrar de las costas hacia el interior de España si yo me tengo que ir de aquí y de mi tierra tengo que dejar mi casa tengo que dejar mi trabajo y a la gente y me voy sin nada La crisis climática además de acarrear serios problemas en la provincia también nos repercute a un nivel que traspasa fronteras no entiende de estas construcciones sociopolíticas que hacemos los seres humanos entonces podemos observar incluso dentro de la misma provincia la pérdida de biodiversidad la desertificación de los suelos o el aumento de eventos climáticos extremos como olas de calor, sequía, lluvias torrenciales Se nos viene a la mente la Amazonia que también genera desertificación pero a su vez mayor tasa de incendios, plagas al destruirse la barrera que tenemos natural puede generar este tipo de plagas como hemos empezado a sufrir con el COVID-19 una mayor afluencia también de personas migrantes que están huyendo de estas situaciones en aún peores condiciones en sus países entonces claro, es una problemática que afecta de forma transversal a prácticamente toda la población Nuestra propuesta va dirigida sobre todo a la reducción de extracciones de materiales y la reducción también de la presión que se ejerce sobre los ciclos naturales de la vida En un planeta con límites ya sobrepasados es necesario que el consumismo exacerbado se detenga Auténticos crímenes contra la humanidad que derivan precisamente de este modelo extractivista del yo tengo la capacidad de llegar a tu tierra quitarte los recursos naturales y lucrarme de ellos y no me importan las consecuencias entonces es evidente que todo esto está muy ligado a la crisis climática Además es importante que los gobiernos promuevan una cultura de la suficiencia y del autoconsumo también alternativas sostenibles que todo el mundo se pueda permitir establecimiento de circuitos cortos de comercialización la relocalización es decir el comercio local Desde la ropa que compramos hasta la comida que comemos casi todo lo que hacemos en nuestro día a día tiene luego una repercusión a escala global El sistema nos combina a tomar una serie de decisiones que normalmente de manera inconsciente porque la gente no tiene acceso a estas fuentes de conocimiento nos encontramos pues que industrias como la cárnica la industria textil la de los combustibles fósiles las energéticas en general el transporte de mercancías todo este tipo de industrias que además son poderosísimas que tienen muchísimo dinero y muchísima influencia en las políticas que se realizan desde los estados nos van llevando siempre hacia donde ellas quieren y ellas lo que quieren es que nosotros sigamos consumiendo para ellos seguir obteniendo un lucro que el cambio estructural necesita en gran parte de cambios individuales por supuesto pero centramos en la problemática más en el sistema en el modelo de consumo que tenemos que no en que yo decida o no decida tirar un papel a la papelera o reciclar Desde Extinción Rebelión proponemos un consumo más centrado en las necesidades básicas en las necesidades principales de la comunidad para ello necesitamos un cambio de sistema fruto de la reflexión y el debate colectivo por eso el hecho de que nuestra tercera demanda sea también la asamblea ciudadana para generar ese tipo de debate social entendemos que la forma en la que nos relacionamos con los demás con las personas con las distintas especies con la tierra es vital que cambie si queremos de verdad hacer frente a la crisis climática para esto nos basamos en un mecanismo denominado cultura regenerativa que consiste a grandes rasgos porque tampoco me voy a parar a explicarlo todo en estimular conductas como el autocuidado y el cuidado de las demás el cuidado de nuestras comunidades de nuestra ciudad de nuestros entornos porque entendemos también que conforme vamos cuidando de los demás también nos ayuda a cuidarnos nosotros mismos si yo tengo a mi alrededor a la gente que está sana es más fácil que yo esté sano o empezamos a tomar medidas ya empezamos a cuidar las unas de las o empezamos no lo hacemos cuidamos ya las unas de las otras o cuidamos de nuestro entorno de nuestro planeta buscamos unos modelos de ciudades que sean más compatibles con la vida unos modelos de trabajo que también sean más compatibles con la vida por ejemplo en el tema de la turistificación se habla mucho siempre de que es una salida una escapatoria una vía de escape de lo que tú tienes en el día a día es vital que encontremos un modelo que no implique que una vez al año tengamos que huir tenemos que encontrar una vía que nos permita en nuestro día a día tener momentos más estresantes porque eso es inevitable pero también momentos de paz de tranquilidad de salud intentamos llamar la atención con nuestras performance coloridas y llenas de simbología para concienciar y llamar la atención de la ciudadanía y que se una a nosotras obviamente pero también para exigirle a los gobiernos que actúen ahora que actúen ya pues por ejemplo se me ocurre el congélate por las especies en la feria de Puerto Real o el funeral de las especies en la feria de Chiclana sobre todo enfocar hacia la tala del Pinar de Santipetri un desfile que hicimos por las calles del casco antiguo en Cádiz concienciando sobre el Black Friday Es obvio que cuando la gente pide un presupuesto para instalar unas placas solares en su casa en muchísimas ocasiones no puede hacerlo salvo que obtenga a lo mejor pues una ayuda del ayuntamiento o lo que sea y esto no es una forma al final de solucionar el problema la solución tiene que ser asequible pues para toda la población porque es un problema de toda la población no nos sirve de nada que una élite tenga acceso a estos recursos necesitamos que de verdad sea algo popular es por esto por lo que exigimos al final a los gobiernos que impulsen un cambio en materia energética que nos proporcione alternativas sostenibles y asequibles de transporte público porque además ahí el ciudadano no tiene otra opción si yo quiero ir a tomarme un refresco y la única opción que tengo es comprar una lata no me queda más remedio ahí no tengo yo capacidad siquiera para decidir entonces nos vamos encontrando con una serie de situaciones en las que el remedio por llamarlo de alguna manera que se nos vende desde el gobierno y desde las grandes empresas ni es un remedio ni implica al ciudadano de a pie simplemente es un lavado de cara El COVID-19 ha puesto de manifiesto que la biodiversidad de nuestro planeta la naturaleza nos estaba protegiendo y la degradación de ella puede generar este tipo de enfermedades plagas etcétera además también se ha notado que la globalización no es la panacea como no sé desde los gobiernos y las multinacionales siempre expresan sino que también puede generar este tipo de colapso económico pero también social esta pandemia nos ha mostrado el hecho de que el sistema económico en el que vivimos no funciona por eso desde Extinción Rebelión creemos que desde hace mucho hay que cambiar el sistema y no el clima y no el clima que sea